Un niño de apenas 13 años falleció en Tailandia tras participar en una pelea de box. El niño perdió el encuentro al ser noqueado por su contrincante y al parecer sufrió una hemorragia cerebral que le causó la muerte. La tragedia desató, por supuesto, un escándalo, ya que en esas peleas los niños no cuentan con ninguna clase de protección y las autoridades están considerando prohibirlas. No deberían pensarlo mucho, sin embargo, este tipo de lucha es una tradición en Tailandia desde hace siglos. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos vestidos.